Música Ya salieron los bailadores cuando les ponen las buenas cumbias Los santalecos vale la pena Música Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me rebaja Tú sabes que el baile me muestra Música Mi negrita no me pongas grata, porque ella me va a llamar a tu piama Mi negrita no me pongas grata, porque ella me va a llamar a tu piama Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra No me pongas brava ni me grita, porque ella me va a llamar a tu piama Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra Música Mi negrita no me pongas grata, porque ella me va a llamar a tu piama Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra Tú sabes que el baile me muestra, tú sabes que el baile me muestra Gracias por ver el video.